Vamos a recordar como era antes Cuando lo único que quería era encontrarte Ahora sin querer me alejé bastante Pero es que es imposible olvidarte Después de lo que has hecho por mí Tu amor me atrajo hacia ti De un lado estaba el cielo aquí Pero tu luz la oscuridad vino a interrumpir Habla tu verdad de mi vida Que sabe muy bien lo que mi alma necesita Es un poco de tu dirección Muéstrame el camino, won't you bring me home? Tus palabras son palabras de vida eterna Lo que veas no me lo puede dar cualquiera Espera, espera que por ahí voy rompiéndola siempre equipo ganador Hasta la muerte que por ahí voy rompiéndola siempre equipo ganador Hasta la muerte Veo a donde estoy, a donde estaba antes No llegué aquí por las casualidades Ahora sé que siempre fuiste por delante Del desastre hiciste alguna obra de arte No hay otra vez que sabe seguir Haciendo algo nuevo en mí Solo quiero estar cerca de ti Pues no hay otra manera para sobrevivir Porque a veces voy bien y me pierdo I run, 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 run y a veces tropiezo Me hace falta de tu dirección Muéstrame el camino, won't you bring me home? Tus palabras son palabras de vida eterna Lo que veas no me lo puede dar cualquiera Espera, espera que por ahí voy rompiéndola siempre equipo ganador Hasta la muerte Que por ahí voy rompiéndola siempre equipo ganador Hasta la muerte Que por ahí voy rompiéndola siempre equipo ganador